¿Qué es la delincuencia organizada? La gran mayoría por un tema del control del robo de hidrocarburo. Prácticamente Pemex sigue con las puertas abiertas y no nos ha dado la... no ha tomado las medidas de previsión para efecto de que se pudiera disminuir esta incidencia y que consecuentemente las consecuencias como son las ejecuciones relacionadas con este tema también pudieran tener una disminución. ¿Entonces no han cumplido con los compromisos que habían hecho respecto a... ¿Tantas reuniones y tantos exhortos no han dado resultado? No, no, y bueno, y como ustedes lo saben, este es un delito que el Estado se ha involucrado aún y cuando es un... en el ámbito federal, ¿sí? Lo referimos no como una... no para eludir el tema, lo referimos porque es una situación que prevalece, que es una situación legal, es una situación real. Si la competencia del robo de hidrocarburos es estrictamente federal y está señalado en todos los ordenamientos normativos que lo norman.